Fíjense señores Fíjense señores No se asusten señores Tampoco señorita ¿De qué se trata amigo? Se trata una colita No se asusten señores Tampoco señorita ¿De qué se trata amigo? Se trata una colita Fíjense señores Lo que voy a contar Algo muy curioso Que me acaba de pasar Fíjense señores Lo que voy a contar Algo muy curioso Que me acaba de pasar Ay, me compré una cachorita Ay, la traía paradita Ay, la traía paradita No se asusten señores Tampoco señorita ¿De qué se trata amigo? Se trata una colita No se asusten señores Tampoco señorita ¿De qué se trata amigo? Se trata una colita No se asusten señores Tampoco señorita Gracias por ver el video